Hoy empezamos un nuevo ciclo, el curso 2013-2014. Como ya sabéis, el Ateneo está previsto que se haga cada 15 días, los miércoles, a las 6 de la tarde. Entonces empezamos hoy, lógicamente será el 6 de noviembre. Ya se comunicará a todos quien va a dar la conferencia. Esta es la sesión ya 231 del Ateneo, es decir, que tiene ya bastantes años. Y para comenzar este ciclo, pues contamos con Ignacio Bartés, que va a hablar de un tema que pensamos que es muy interesante, que es el tema del ecosistema, ese que tanto nos llama la atención, ecosistema de innovación. Y entonces lo va a presentar José Ramón Bertrán, que es profesor titular de Tecnología Electrónica, también de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, que cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias Rafa, bienvenidos a todos. Voy a hacer primero una pequeña biografía, unos pequeños datos biográficos de Juan Ignacio Martés, Nacho, para todos, porque cuesta mucho de llamar a Juan Ignacio para Nacho. Y luego pues también una nota personal. Juan Ignacio Martés nace en Huesca, en 1966, en licencia en Físicas, en la Universidad de Zaragoza. Y inicialmente, después de acabar su carrera, tiene un periodo profesional en País Vasco, en el grupo de Contragón, en Ikerland. Y se incorpora también en la empresa de cables y comunicaciones aquí en México. En 1993, obtiene una plaza de profesor asociado en el Departamento de Teoría de Señal y las Comunicaciones, del Departamento de Ingeniería de Ciencias y Comunicaciones. Y defiende la tesis doctoral en 1996 y obtiene la plaza de lectura en el 2000 y la de cátedra de ático en el 2010. Él además tiene una gran actividad investigadora en el grupo de Tecnologías Fotónicas y desarrolla una actividad que luego comentaré un poco más y daré alguna nota. Desde el punto de vista del gestor, en 2008, es nombrado director del área de transferencia y difusión en el Vicerrectorado de Investigación, que entonces estoy yo al cargo de ese nivel del Vicerrectorado. Y las tareas que lleva son precisamente las tareas relacionadas con la transferencia, la protección de resultados, el desarrollo de empresas de spin-off, valorización. Además, adicionalmente, en 2010 se hace cargo de TecnoEvo, la asociación en la cual se retiraban un poco los intereses de diferentes institutos de investigación y centros de investigación en Aragón, y que formaba una plataforma con el ánimo de poner en común sus actividades de investigación y potenciar un poco esas tareas en conjunto. El cargo lo deja a finales de 2011, y ahí desde entonces pasa a dirigir el I3A, y en este momento es el director del Instituto de Investigación y Ingeniería de Aragón. Desde el punto de vista personal, pues tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de trabajar con Nacho durante prácticamente tres años. Fue un periodo muy intenso en el cual tuvimos que hacer una reflexión bastante profunda de la transferencia dentro de la universidad, de los distintos roles que jugaban los distintos actores dentro de la universidad, y en eso Nacho me puso muchas propuestas encima de la mesa. Discutimos, hablamos, no discutimos en el sentido de confrontar, sino hablar menos de lo que nos hubiera gustado a los dos, pero siempre eran discusiones muy interesantes. Hicimos la primera propuesta de un desarrollo de innovación abierta, claro, en la universidad, con una reestructuración incluso de los papeles que tuvimos que tener en la OTRI. Se plantearon, también desde la pluma de Nacho y desde sus ideas, nuevas maneras de entender las entidades de Espinó, las relaciones, las relaciones, la triple pata de protección, valorización y transferencia. Fue un periodo muy intenso porque desde ese punto de vista había que hacer un planteamiento estratégico, claro, y yo creo que la charla de hoy, que viene de un periodo de reflexión que la ha tenido largo y de su propia experiencia. Antes os hablaba de su papel en el grupo de investigación. El grupo de tecnologías fotónicas es un grupo que se ha caracterizado por intentar, como bastantes del entorno de la INA, del entorno de ingresa, intentar equilibrar ese hacer entre la necesidad académica de difundir tus resultados en revistas académicas y que tengas un currículum académico adecuado, con la colaboración y la participación y la transferencia de tus resultados a la empresa. Entonces yo creo que esa experiencia, su experiencia también en la empresa, tendrá un perfil realmente interesante para poder tener una visión muy clarificada de estos temas. Entonces yo me callo porque te han venido a venir a ti. Muchas gracias, Nacho. Seguro que la charla va a ser interesante. Gracias, Nacho Ramón. Bueno, primero voy a empezar agradeciendo a José Ramón, en primer lugar por su introducción, y luego porque yo con José Ramón empecé a tener una visión mucho más amplia de lo que es una universidad, de cuáles son sus misiones, y fue un placer trabajar con él como director de área. También quiero agradecer a Rafael Bilbao y a Javier Sánchez, por pensar en mí, para abrir estos Ateneos, y además es algo que, bueno, debido a la situación y nueva facilitación profesional de Javier, a la cual de aquí doy mi enhorabuena, me voy a encargar yo de ir llevándolos a Ateneos durante este año, y vamos a ver si los conseguimos potenciar y conseguir más participación, sobre todo pensando también en que vengan más alumnos y también más gente de lo que sería la sociedad. Sin querer decir que en la universidad no somos la sociedad, de fuera de la universidad. Y luego a todos los presentes, pues muchas gracias por venir. Entonces cuando Javier y Rafa me dicen, bueno, presentan Ateneo, me dicen, bueno, lo harás de tu tema de investigación. Y entonces, como me dice Rafa, pues escogí otro toro, porque no quería hablar tanto de las cosas en las que trabaja nuestro grupo, que creo que darían a lo mejor para un Ateneo, pero a lo largo de los años voy acudiendo a muchísimos actos en donde realmente parece que todo el mundo tiene una idea bastante clara en cada uno de lo que es el papel de la universidad y qué es lo que deberíamos hacer para estar más cerca de las empresas, para trabajar más con empresas, para trabajar más con la sociedad, etc. Y de alguna manera, durante todos estos años, pues he ido reflexionando, la última vez fue hace poco una charla de innovación que vino Carlos Domingo, que es el CEO de Telefónica E+. Y este hombre, por ejemplo, para él la universidad solamente era fuente de talento, no tenía ningún otro interés en trabajar con la universidad, solo consideraba la universidad como una fuente de personas formadas que ellos pudieran trabajar con ellos. Todo esto me hace plantearme que me gustaría contar en este Ateneo, pues cuál es la visión que tengo yo. Hay que decir que yo no soy un experto en innovación, estos días me he estado mirando literatura y la verdad es que hay para dar. Yo no me dedico, digamos, profesionalmente al tema de la innovación, simplemente voy a dar una visión personal. Y luego también quería comentar que lo que voy a hacer es básicamente un marco teórico de cómo yo veo las cosas. O sea, no voy a entrar específicamente en cuál es el ecosistema aragonés, ni el nacional, ni el zaragozano de innovación, sino que simplemente voy a dar un marco teórico de cómo veo que son yo las cosas. Entonces, pues bueno, básicamente voy a tratar de responder a cuatro preguntas. ¿Qué es innovación? Esto incluso, vayas donde vayas, siempre hay gente que da diferentes visiones de lo que es la innovación. Yo voy a dar la que tal y como yo la entiendo. ¿Qué es un ecosistema de innovación? Porque parece también que dependiendo de quién le ha hecho gracia el nombre de ecosistema, es una palabra que creo que se utiliza bastante en estos ámbitos. La pregunta que da título a esta charla, ¿cuál sería el rol de la universidad en ese ecosistema? ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que los ecosistemas realmente fueran sostenibles? Y luego, ¿qué maneras encontramos para un mejor funcionamiento del ecosistema? Realmente aquí voy a dar muchas opiniones personales, evidentemente. El toro es esto y entonces, de alguna manera entiendo que no todo el mundo coincidirá con mis opiniones y luego, pues en el turno de gracia, pues podemos contestar. Bien, con respecto a la innovación, estuve en una charla en IBM a 3 o 4 años y Shabelle Salémartín, no sé si lo conocéis, es un economista bastante prestigioso, trabaja en la universidad americana y luego también da clases aquí en alguna de las escuelas de negocio, y tiene una charla hablando de la innovación sobre la pizza. Estuve hablando sobre cómo se innova la pizza desde que en los años, en la edad media, empiezan a poner pan con tomate, hasta el momento en donde aparte de tomate empiezan a poner chorizo, donde aparte de poner chorizo se le añade con el tomate y queso, evidentemente, ¿no? El proceso, cómo luego se hacen pizzas congeladas, cómo pasan a utilizarse piña en el lugar de las pizzas, cómo se llega al proceso de llevarte la pizza hasta casa, y dijo que en todo el proceso de innovación de la pizza, desde aquel primer a la persona que hizo pan, tomate y queso, hasta la pizza que hoy en día pedimos del telepizza, solo se necesitó la I+.D. en una ocasión, que fue para diseñar la cajita roja en la cual la pizza aguanta el cal. No se necesitó la I+.D. en ningún otro momento. De hecho, un miembro de su grupo tenía una investigación en la cual explicaba que el 70% de toda la innovación que se hacía en el mundo no dependía de la I+.D. Por lo tanto, la innovación, y esto cada vez yo creo que está más claro, no depende siempre solo de la investigación y desarrollo, sino que hay muchísimas otras facetas, innovación en procesos, innovación en mercados, innovación en marketing, etc., que no tiene que ver específicamente con la I+.D. También tuve la suerte de escuchar a Kenneth Pemors, aquí en la Cámara de Comercio, es una persona muy relacionada con los temas de innovación, además tiene una empresa de venture capital, etc. Y él dio una charla en la que explicaba exactamente esto, que la innovación realmente es muy amplia, pero que el único tipo de innovación capaz de generar mercados disruptivos es la innovación tecnológica. O sea, es la única innovación que es capaz de generar un mercado nuevo, un producto nuevo. Aquí he puesto el ejemplo del iPad, que sin ser el iPad un prodigio tecnológico, la mayor parte de las tecnologías existían ya cuando se fabricó el iPad, pero todo lo que se hizo de innovación tecnológica en este producto creó realmente un nuevo mercado con un nuevo producto que no existía y evidentemente un modelo de negocio nuevo, a partir del cual se han movido otros modelos de negocio. Por lo tanto, yo creo que de lo que voy a hablaros hoy aquí, por lo tanto, que es yo creo donde la universidad, o por lo menos en las áreas de ingeniería científica, donde tenemos lo que decir, es en la parte de innovación tecnológica. Además, esto también se ve dentro de lo que sería el reporte de competitividad global que hace el Foro Económico del Mundial, en donde hay una serie de pilares en donde se mide la competitividad de un país. Hay 12 pilares. Los dos últimos pilares tienen que ver con innovación y el pilar 12, que es el último, es el pilar de innovación, investigación y desarrollo. Es decir, de este tipo de cosas es de las que voy a hablar yo cuando hable de innovación, siendo que hay otros muchos tipos de innovación, como acabo de comentar. Pues todo el tema de investigación básica, gasto de compañías en I+.D., colaboración industria-universidad, no voy a hablar de compra tecnológica por parte del gobierno, evidentemente no forma parte de lo que sería, o la universidad podría estar dentro de la parte de la administración que pudiera hacer este tipo de cosas. Disponibilidad de científicos, ingenieros, patentes y protección de propiedad intelectual. El otro pilar de innovación es el de sofisticación en el negocio. ¿De acuerdo? Serían los que te llaman innovación. Pero vamos, el que vamos a hablar son él. Bien, no sé si veis bien esta figura, que es aquí cuando buscas en Google proceso de innovación, pues una de las cosas que aparecen es esta figura. Me hizo gracia porque parece que aquí aparece un científico que está combinando y abarrando ideas. Y bueno, lo importante en el proceso de innovación es que siempre parte de un problema. Eso es algo que nosotros incluso los investigadores cuando investigamos muchas veces es que nos damos cuenta, nos planteamos que estamos trabajando en un tema determinado de investigación, pero siempre tenemos que tener claro que en cualquier cosa que se investiga es tratando de resolver un problema. Bien, otra cosa que es graciosa de esta figura es que directamente desarrollar ideas, implementar las ideas más prometedoras, sale en una máquina y parece que es una cosa que ocurre muy rápido. ¿De acuerdo? ¿A dónde voy con todo esto? Es dónde está el papel de la investigación, de la investigación y desarrollo o de lo que es la investigación científica de la universidad en todo este proceso. Y si nos fijamos, estos son unas curvas, no sé si las conocéis, los ciclos HIGH, que normalmente los hace una consultora que se llama Garnett. Y en estos ciclos te explican básicamente lo que sería el ciclo de vida de un producto tecnológico. Quería que vierais que investigación y desarrollo está aquí, al principio, única y exclusivamente. A partir de ahí, esa máquina, de alguna manera, que hemos visto que simplemente salía la idea y salía dinero por el otro lado, básicamente suele llevar un ciclo que es de este estilo, en donde básicamente al principio cuando tenemos la investigación y desarrollo y tenemos esas ideas que se han investigado para resolver un problema determinado, a partir de ahí empieza lo que sería la travesía del desierto de sacar esto al mercado. Y básicamente con casi todas las ideas tecnológicas, las innovaciones tecnológicas, sufren primero unos procesos de capitalización que hacen que todo el mundo se ponga muy contento y llegamos a un pico de expectaciones infladas, es decir, todo el mundo piensa que esto va a ser la leche y que vamos a vender que para qué. A partir de aquí empieza a suceder lo que se llama una depresión de desilusión, eso ocurre en casi todos los procesos de productos de innovación tecnológica, y a partir de allí, poco a poco, cuando se da uno cuenta realmente en qué punto está, es cuando empieza realmente a desarrollarse lo que sería el modelo de negocio, hasta llegar, si todo va bien, aquí al plano de productividad, donde básicamente mi producto tecnológico tiene una aceptación, digamos, suficientemente grande. Por ejemplo, este es el del año 2013, y si miráis, no sé si los veréis desde el fondo, pero si no os lo cuento yo, aquí está Internet of Things, por ejemplo, es una cosa que ahora mismo está súper de moda, por ejemplo, la empresa Libelium está precisamente en eso, Internet de las cosas, por ejemplo, tenemos aquí Big Data, todo lo que representa el tratamiento de datos públicos o incluso privados para sacar información y hacer negocio, por ejemplo, está justo en la parte de arriba del Big Data, en la parte de arriba también aquí está Consumer 3D Printing, o sea, las impresoras 3D, todo el mundo sabe hoy en día que una impresora 3D es igual que Dios, está en todos los sitios, de acuerdo, todo el mundo hace impresoras 3D, está justo en el pico de lo que sería el ciclo de Hype, gamificación, sistemas, interfaces que las podemos vestir, por ejemplo, las gafas de Google, sería uno de los casos que está aquí, y luego tenemos un montón de cosas que hace años fueron, estaban en la cresta del habla y ya van bajando, la realidad aumentada, los sistemas de comunicación máquina a máquina, el sistema de pagos NFC, por ejemplo, todo esto está ahora mismo de caída, no suena tanto, hace un año, un año y pico estaban ahí. Y poco a poco las tecnologías que realmente se desarrollan y desarrollan en el mercado, iremos por aquí. ¿Dónde voy con todo esto? Quiero que entendamos que la innovación tecnológica y sobre todo el papel que tenemos en la universidad, está en la parte de investigación y desarrollo de todas estas tecnologías, y luego estaremos en la parte, como veremos, también de intentar que esas ideas puedan salir al mercado. Como ejemplo, ha venido Paco aquí también, quería poner el ejemplo de nuestro grupo, desarrolló un producto que podríamos llamar disruptivo en su momento. Este equipo es un equipo que es un Brillouin Optical Spectrum Analysis, se utiliza para, básicamente, medir espectros ópticos muy, 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 muy finos. Y es curioso porque es un equipo que apareció, mientras nosotros estábamos trabajando en un proyecto CICIT, en principio un proyecto de investigación básica no orientada, estábamos estudiando propiedades no lineales de fibras ópticas, y en un momento determinado nos dimos cuenta de que había un efecto que se podía utilizar para medir espectros. Entonces, directamente, utilizamos la explotación de un fenómeno físico que estaba conocido, pero que nadie le había dado la doble vuelta de utilizarlo aquí. Entonces, bueno, el proceso de cómo la idea acabó en una empresa, una patente, bueno, más de una patente, dos o tres por lo menos hay ahora, extendidas mundialmente, y que se comercializa en un mercado mundial, por ejemplo, este equipo lo han comprado en el Lincoln Laboratory del MIT, este equipo está en, por ejemplo, los laboratorios KDD de Japón, en Europa están en Nokia Siemens, etc. O sea, hay muchísimas empresas que han comprado este equipo, que es una empresa araponesa, que surgió de lo que sería una innovación disruptiva. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto en el que quiero llegar. Nosotros, dentro de lo que sería la universidad, una parte de los roles tiene que ver con conocer bien lo que es la innovación, pero la innovación tecnológica, que es a lo que nos dedicaríamos, sobre todo en el área de ciencias e ingeniería. Bien, después de explicar un poco cómo veo yo la innovación y la innovación tecnológica, vamos a ir a hablar un poco de cómo veo también yo los ecosistemas. Bueno, los ecosistemas, si no fuera por esto, en principio, a lo mejor no existiría el concepto de ecosistema. Este es el paradigma de ecosistema, de innovación. Tenemos aquí Silicon Valley, más o menos, he recortado la figura, San José estaría por aquí, abajo, aquí más o menos hay 70-80 kilómetros, entre San José y San Francisco, y básicamente, pues si miramos las empresas, aquí tenemos Twitter, aquí tenemos HP, aquí tenemos Facebook, Oracle, Google, Yahoo, Microsoft, Apple está por aquí, Intel está por aquí, Cisco, o sea, tenemos la mayor concentración de empresas tecnológicas del mundo, todas metidas en un área que podríamos hablar de 100 kilómetros por 100 kilómetros. Y esas son las empresas, sobre todo, que forman el ecosistema de innovación. Pero no solo las empresas, también tenemos la Universidad de Berkeley, perdón, de Berkeley, aquí arriba tenemos aquí la Universidad de Stanford, y también tenemos, por ejemplo, lo que serían sistemas nacionales, como este es el de la NASA, el parque de research de la NASA. Entonces, dicen que todo esto en su momento nació porque dos personas, se llaman Helbert y Packard, que estudiaban en Stanford, su profesor les dijo que hicieran una empresa, se lo sugirió, y ellos en su garaje hicieron el primer equipo, ¿de acuerdo? La empresa se montó en 1939, y a partir de allí, se supone que es donde empieza el pistoletazo de salida de lo que sería Silicon Valley. Tiene su origen en una universidad, y desde luego las universidades que están aquí, tanto Stanford como Berkeley, pues son universidades que tienen su papel dentro del ecosistema de innovación, como lo tiene el MIT en la zona de Boston. ¿Cómo es un... ¿Quién forma un ecosistema innovador? Básicamente, he puesto a la universidad, las primeras universidades, no tiene por qué ser así, pero prácticamente, en casi todas las definiciones que podéis encontrar de ecosistema innovador, hay una universidad, unas universidades dentro del ecosistema. Existen empresas tractoras, que tienen que existir para comprar a las empresas start-ups, que son las empresas start-ups que están naciendo, tiene que haber capital riesgo, y yo diría que mucho capital riesgo, para que el sistema se realimente, y luego ya, de alguna manera, en lo que serían ecosistemas de otros sitios, porque hay ecosistemas en muchos más sitios, pues asociaciones empresariales o clusters pueden tener un papel importante, centros tecnológicos, no hay centros tecnológicos en todos los sitios, aquí en España, por ejemplo, esta forma parte de nuestros ecosistemas, los propios clientes pueden formar parte del ecosistema, y luego la administración, en la cual, la pongo en color azul, porque tiene un papel, que luego hablaremos un poco, en el cual tiene que ver con regulación, con incentivos, pero incluso también tiene que ver con lo que sería inyección de capital. Por ejemplo, esta figura, la quise poner, la saqué de una página web, en donde es el ecosistema de innovación vintage, de lo que serían tecnologías verdes, entiendo que a nivel estatal en Estados Unidos, todo lo que es verde, se supone que son financieras, todo lo que es rojo, se supone que son empresas, todo lo que son azules, se supone que son personas individuales. No sé si os dais cuenta, el tamaño de los verdes, con respecto a los rojos, hay más rojos que verdes, pero los verdes son muy importantes aquí, ¿de acuerdo? Y por ejemplo aquí pone US Department of Energy, el Departamento de Estados Unidos de Energía, está actuando como una financiera directamente para el propio ecosistema. Entonces la administración tiene una serie de papeles y en cada ecosistema, en cada lugar, la administración tiene que plantear cuál es su papel dentro del ecosistema. Y sobre todo me gustaba la figura porque indica lo que es un ecosistema, sobre todo es enlaces, redes, contactos entre montones de gente. Cuanta más gente participe en el ecosistema, más rico será y probablemente más capacidad tendrá de hacer cosas. Cuanto menos gente, un ecosistema formado por dos universidades, cinco empresas, un centro tecnológico, pues pueden hacer cosas, pero no tendrá la riqueza que tiene un ecosistema. ¿En qué ámbitos funcionan los ecosistemas? Pues los sistemas, los ámbitos en los que funcionan serían nacional, sobre el nacional habría alguien que me podría decir que un ecosistema a nivel nacional es una barbaridad, pero por ejemplo esta figura que he puesto aquí está sacada de un documento del gobierno israelí que explica el ecosistema israelí. Y por ejemplo Israel, al ser un país muy pequeño, muy centrado y donde tienen muy claro dónde están y qué es lo que quieren, tienen su propio plan de ecosistema a nivel nacional. Lo más normal es que los ecosistemas se trabajen a nivel regional, sobre todo en Europa estamos intentando trabajar o se está apostando por los sistemas regionales y por eso estamos metidos en diferentes estructuras como el sistema RIS que se está montando ahora, etcétera, etcétera, E-RIN, etcétera, etcétera. Y luego ya, si queremos, podemos bajar a nivel más local en donde podríamos hablar incluso de ciudades, donde hay ciudades en donde se pueden montar ecosistemas, en la propia Zaragoza también a día de hoy con toda la temática de Smart Cities se está intentando montar un cierto ecosistema, lo que sería local. Y luego también lo que llamaríamos clasters basados en el conocimiento que sería lo más parecido a lo que tendríamos en Boston o lo que tendríamos en el Silicon Valley en donde realmente al final sí que tiene que haber una cercanía pero no hay un modelo tanto conceptual de zona sino más un modelo conceptual de claster de conocimiento particularmente estamos trabajando en algo. Entonces, desde este punto de vista tampoco lo vais a ver las características que tiene un ecosistema innovador básicamente son tres. las otras las he puesto entre interrogantes para que veamos que os están abiertos a la discusión pero básicamente tienen tres. Una es talento en los ecosistemas innovadores son profundos atractores de talento de gente que quiere ganar dinero pero además es suficientemente lista para ganarlo y entonces ese talento va para allá. Inversión y cultura emprendedora. Esas tres cosas son tres patas que tiene que haber en un ecosistema innovador si no difícilmente puede funcionar. Con respecto a la temática es un poco menos es un poco menos claro Silicon Valley tiene claramente una temática definida con tecnologías de información y comunicaciones la zona de Boston no está tan definida pero hay un hub bastante claro de temáticas de sistemas biosanitarios por ejemplo en Barcelona se está intentando montar hub o un clúster también a nivel biosanitario etc. la temática en principio sí que parece que tendría que ver algo con un ecosistema innovador aunque yo no diría que es exclusiva el buen tiempo es curioso pero se habla siempre de Silicon Valley como uno de los ventajos que tiene buen tiempo a ver es una figura pero incluso aquí en estas cuatro dice claves dice protección fuerte protección de IP o sea de patentes good weather es la segunda es la segunda clave ¿de acuerdo? luego pone liberal immigration laws leyes de inmigración liberales y cultura emprendedora entonces básicamente lo que está claro es que Silicon Valley tiene las cuatro y a todas las demás le faltan algunas os las nombro porque estas son las ocho que están previstas que van a ser los grandes hubs de innovación en el mundo Silicon Valley ya existe Boston existe Londres ahora mismo se está moviendo como un hub también de innovación Paris Israel que Israel ya lo es de hecho Skolkovo Innovation City esto es Rusia está totalmente financiado por el gobierno un clúster de innovación que les ha diseñado el MIT o sea no sé si funcionará pero supongo que habrán pagado un montón de dinero por ello Bangalore de acuerdo y Beijing y Pekín para que veamos las diferentes mentalidades en Silicon Valley y Boston lo importante es el venture capital que se mueve o sea el capital riesgo y el capital riesgo en Silicon Valley es del orden de 11,2 billones de dólares y en Boston es del orden de 3,6 billones de dólares en Londres estábamos hablando de unos 160 millones de dólares ¿de acuerdo? porque nos tenemos idea del dinero que se está moviendo en la zona de Silicon Valley y curiosamente París que sería la parte más digamos europea en la cual nos podríamos mirar y reflejar no pone venture capital sino pone funding del gobierno es decir dinero que está metiendo el gobierno que son 3,25 billones de dólares pero no viene de capital riesgo viene del gobierno está de alguna manera la administración en este caso es la que está potenciando que haya allí un ecosistema innovador funcionará o no pero esto es como está el tema de la cercanía también es importante hay inversores dentro de Silicon Valley que dicen que cualquier inversión que la tengan a más de una hora en coche no quieren saber nada de ella entonces y además inversores muy potentes porque quieren ir a la empresa y ver qué está pasando con la empresa y entonces eso hace que desde un punto de vista realmente operativo del día a día realmente los ecosistemas innovadores tengan que estar el nivel región empieza a ser un nivel interesante teniendo en cuenta que por ejemplo desde aquí lo que sería ir a Huesca y a Teruel por ejemplo si estuviéramos hablando de ecosistema regional estaría dentro de esa hora Teruel un poquillo más lejos pero estaría dentro de esa hora que estamos hablando de empresas que un inversor podría ir a ver en el día ver cómo va y volver en el día a dormir a su casa por ejemplo eso sería una de las ideas y probablemente los ecosistemas innovadores deberían estar en ese ámbito y luego la parte de investigación básica necesitamos investigación básica realmente para que funcionen los ecosistemas innovadores en principio en principio en muchos con muchas en muchas de las charlas etcétera que os he contado antes que he estado la gente en general desprecia el efecto de la investigación básica en lo que sería el ecosistema de innovación de un lugar determinado pero por ejemplo en lo que es el ecosistema de Silicon Valley por ejemplo básicamente no lo leeréis en el fondo yo os lo comento aquí aquí pone University Basic Research básicamente en esta figura de lo que se trata es que aquí hay un pool donde hay una serie de bacterias aceleradores emprendedores laboratorios de empresa laboratorios de estatales incubadoras y investigación básica de la universidad ¿de acuerdo? y a partir de allí se van generando emprendedores cada año 20.000 nuevas empresas son se invierte en ellas en Silicon Valley 20.000 cada año de las cuales solo suben hacia arriba el 10% 2.000 las otras 18.000 ¿de acuerdo? caen los emprendedores aquí otra vez y empiezan a mover el tema pero solo con ese 10% de empresas que salen para arriba se genera suficiente dinero para un tema que yo considero clave en el ecosistema innovador y que por ejemplo es un problema que tenemos a nivel yo creo nacional incluso europeo que es esto de aquí lo que llaman el reinvestment waterfall la cascada de la reinversión todo esto se puede seguir alimentando si el dinero que se gana por las empresas de aquí arriba vuelve a bajar al sistema y realimenta el proceso si esta cascada no existe este sistema al final acabará siendo como un estanque en donde no entra agua nueva y lo que pasará es que se pudra ¿de acuerdo? el sistema de Silicon Valley como veis siguen vendiendo el buen tiempo aquí arriba con el sol lo más importante es ese proceso de reinversión otra vez del dinero que se está ganando solo con el 10% de las empresas de nuevas empresas que se generan y eso es sobre todo yo quería marcar aquí el punto este el punto de la reinversión porque es algo que tenemos que darle vueltas en los modelos de negocio que tenemos relación universidad empresa con cosas que tienen que ver con la trascendencia que no está demasiado o porque yo por lo menos yo creo que no está demasiado bien yendo ya a un concepto un poco más sencillo ya en 1966 un tal señor Escovich que introdujo el concepto de triple hélice un concepto que aunque es del año 66 todavía se utiliza de hecho hay una conferencia todos los años la conferencia de la triple hélice y entonces en este concepto es como sería una simplificación de un ecosistema en donde en este ecosistema hay tres patas o tres palas del molino una pata que tiene que ver con la universidad pero aquí podríamos poner centros tecnológicos y CSIC perfectamente o sea estaríamos hablando de generadores de conocimiento generalmente se pone universidad pero aquí podríamos para el ecosistema local podríamos poner esto otro también lo que sería la administración el gobierno y lo que sería la industria básicamente cada uno de ellos tiene una misión en la universidad lo que deberíamos de trabajar es en lo que llamamos la economía del conocimiento y no deberíamos de trabajar en la economía de mercado siempre hay gente que dice que nosotros deberíamos estar dispuestos o trabajando en la economía de mercado pero eso entonces lo que hace es que realmente no haya una triple hélice sino que haya una doble hélice bajo la cual habría una universidad la idea dentro del proyecto de triple hélice implica que la universidad se tiene que dedicar al conocimiento para generar nuevas ideas para que esa piscina que teníamos antes con amebas genere nuevas ideas y a partir de allí el mercado es el que tiene que trabajar junto con el gobierno que es responsable de regulación e incentivos y básicamente también en muchos casos financiación por ejemplo financiación de lo que sería investigación básica y entonces esto es lo que hace girar la hélice y que el sistema sea realmente innovador ¿de acuerdo? básicamente luego también se comenta que en las intersecciones entre los tres patas de la triple hélice es donde se producen realmente los procesos de innovación es decir hay gente de la universidad que no tiene por qué estar relacionada con gobierno ni con industria y puedes trabajar perfectamente donde se producen los procesos de innovación son procesos en donde la universidad está trabajando con el gobierno donde la universidad por ejemplo el caso que estuvimos el lunes en Alcañiz donde realmente el laboratorio que se está generando es un laboratorio en donde el gobierno de Aragón potencia que se haga esto la universidad con la industria a través de todos los procesos de transferencia etcétera etcétera y del gobierno con la industria sobre todo aquí en la parte de regulación y aquí pues me refiero un poco a la parte de energías renovables donde sabemos que la regulación hace que una industria suba, baje o tenga más o menos poder por lo tanto esto es un poco una simplificación de lo que sería un ecosistema indica un poco también lo que yo marca un poco los tres actores voy ahora a hablar de la parte central un poco que es realmente en todo esto que deberíamos hacer dentro de la universidad desde un punto de vista teórico eso no significa ni que lo estemos haciendo ni que lo hagamos bien o mal ni que a lo mejor lo deberíamos hacer tal y como lo digo yo porque haya otro tipo de opiniones ¿vale? pero básicamente los cuatro aspectos que deberíamos tratar en un ecosistema sería primero proveedora de profesionales altamente formados reservorio de conocimiento y difusión del mismo proveedor de conocimiento y tecnología en su relación con la empresa y incubadora de empresas spin-off en cuanto al talento las universidades realmente tenemos una misión importante que es sacar profesionales personas formadas al mercado eso cada vez es más importante y cada vez es sobre todo en lo que serían los ecosistemas basados en el conocimiento como os he dicho la persona telefónica el CEO telefónica y el maestro lo único le interesaba a la universidad es cuál es la mejor gente que me puedes dar y de hecho muchísimas empresas cuando vienen a hablar con la universidad van buscando dame los mejores profesionales que me puedas dar los mejores currículums eso es algo que se va buscando de forma continua porque es una de las cosas que podemos mejor hacer y además es un rol que además es así que básicamente lo podemos dar en la universidad y ya en lo que sería personal formado a nivel de tesis etcétera ya podríamos hablar de otras de otras instituciones ¿vale? ya no solo la formación sino la atracción gracias a los propios proyectos de investigación básica que tiene la universidad proyectos europeos somos capaces de atraer gente de fuera ¿de acuerdo? si tenemos un buen tanornario un apoyo por el gobierno mucho mejor como podría ser por ejemplo el caso del ICFO si conocéis el Instituto de Ciencias Fotónicas y Ópticas de Cataluña que es un instituto donde el director es un antiguo profesor de la UPC pero a partir de ahí si miras todos los profesores de todo el resto de investigadores que hay son todos gente fichada han fichado a los mejores profesionales de investigación que se han podido fichar a nivel mundial y ahora mismo el ICFO por ejemplo está reconocido a nivel internacional como uno de los mejores centros para hacer física de toda España por ejemplo física relacionada con la óptica evidentemente digo de toda España no de todo el mundo entonces es una manera de atraer talento para tu comunidad por ejemplo luego es uno de los medios de transferencia de conocimiento más poderosos que yo conozco y eso lo sé por mi propia experiencia la persona que le he dirigido la tesis más capaz que he tenido es una persona que estuvo haciendo la tesis conmigo luego estuvo trabajando en mi laboratorio era una persona que era cien veces más capaz que yo a la hora de hacer las cosas y un día una empresa con la que colaboramos lo fichó y directamente al ficharlo el 100% del conocimiento que estaba en la universidad pasó a estar el 10% en la universidad y el 90% en la empresa es una de las mejores maneras de transferir conocimiento fichar a gente que está trabajando dentro de la universidad y tiene los conocimientos más que a lo mejor hacer un proyecto en donde a ver si me entero o no me entero fichas a una persona y el conocimiento se ha transferido pero rápidamente porque el conocimiento está dentro de la cabeza de esa persona por lo tanto es un aspecto a considerar muy importante y sobre todo a la hora también de tener en cuenta esas vías que podemos tener de salida de la universidad de la gente que nosotros formamos dentro de la universidad hacia afuera y luego planteo una pregunta trataré de contestar como lo veo yo pero debemos formar aquellos profesionales que el sistema necesita esto es algo sistemático que se nos plantea por parte de las empresas no formáis a la gente que nosotros necesitamos la gente que sale de la universidad no nos sirve tal y como nos la dais y eso es un tema que yo no tengo una opinión formada del todo pero pienso que es un término medio entre sí y no es decir no debemos formar exactamente lo que nos piden en las empresas ¿por qué? porque puede haber otras empresas que no existan ahora que puedan necesitar gente y necesitamos gente con la mente más amplia posible pero tampoco podemos formar gente que no tengamos ningún input del exterior para qué vamos a formarla ¿de acuerdo? entonces ahí dejo un poco la pregunta el término medio dicen que soy bueno y no te mojas demasiado ¿verdad? pero en fin yo es normalmente cuando te dicen no formáis a la gente de la universidad adecuadamente yo en esos momentos me permito discrepar levemente cuando hablamos de estos temas porque pienso que sí que realmente las personas que salen y trabajan normalmente en empresas del entorno están formadas razonablemente bien lo que pasa es que evidentemente en el momento que salen no los pueden utilizar y eso es otro tema bien luego la parte del reservorio de conocimiento yo soy una persona en la cual hemos hecho en nuestro grupo bastante transferencia pero creo todavía que no debemos abandonar y lo digo también en la escuela de ingeniería donde hay también hay ingenieros que me han dicho que hay particularmente un ingeniero de Málaga de la Universidad de Málaga que en mi plaza de cárteras decía que los físicos nos habían engañado que nosotros vivíamos bastante bien los ingenieros trabajando en nuestras cosillas y nos han metido en este rollo de los exenios y de tal y nos han engañado yo pienso que incluso dentro de la ingeniería y dentro de la universidad es básica la investigación fundamental y la universidad aunque parece que no es clave en este aspecto porque nos movemos en muchos ámbitos diferentes donde podemos recoger información de muchos lugares diferentes solo el hecho de tener que ir cada año a un par de congresos en donde te juntas con gente que te explica lo último que se está haciendo eso es un valor incalculable para una sociedad en donde realmente el conocimiento que se trajera y luego se diseminara que eso a lo mejor puede haber ahí algún fallo de lo que se trae eso es una riqueza tremenda lo que se puede ya no solo lo que tú trabajas sino en un momento determinado casi todos los que estamos en investigación sabemos dónde está el límite de conocimiento en ese momento en esa temática y eso por ejemplo existe en la universidad porque nos podemos dedicar a ello y porque nos podemos dedicar todavía espero que todavía durante unos años más aunque no lo sé a la investigación básica ¿de acuerdo? entonces bueno es preciso disponer de mecanismos para que este conocimiento se disemine y luego dejo otra pregunta también últimamente lo que se oye mucho es que las universidades nos tenemos que centrar en determinadas áreas de excelencia es decir ¿en qué somos bueno en la universidad de Zaragoza? pues somos estamos en el 75 top se supone en Shanghái en química y ahora últimamente estamos en el 200 top en informática debería hacer la universidad una apuesta incluso el gobierno de Aragón y decir vamos a apostar por estas áreas específicas de excelencia y dejar no a lo mejor dejarlo pero el apostar no tiene por qué significar dejar lo que es sino simplemente empujar lo que es bueno es algo que tampoco tengo claro y eso me parece a mí que debe tener que ver con el propio ecosistema que exista si no somos muy buenos en químicas pero realmente Aragón no es una potencia en industria química pues a lo mejor deberíamos llevar otra aproximación en la cual intentemos buscar nuevas empresas de nueva creación basadas en química porque tenemos el caldo de cultivo allí y donde nos tenemos que centrar es más en generar nuevas empresas que simplemente poner mucho más dinero en investigación básica en química por ejemplo ¿de acuerdo? por eso lo pongo entre interrogantes donde es algo que no que no tengo una respuesta 100% pero sí que es algo que se está comentando de forma también reiterada como cada vez hay menos recursos porque no investigáis en aquellos temas que sois excelentes y la Universidad de Zaragoza pues que sea conocida por química el resto trabajaremos ya haremos nuestras cosas publicaremos y trabajaremos con la industria como podamos pero eso es un tema que cada día está más de moda por decirlo alguna manera bien con el tema de la transferencia de conocimiento lo que está claro es que las relaciones Universidad con Industria son más potentes cuando el ecosistema es más potente también en aquellas sociedades en donde tenemos más tecnología y donde la sociedad es más avanzada hay más relaciones Universidad-Empresa lo que significa de alguna manera que es algo que habría que tratar de potenciar dentro de lo que sería la parte del problema dentro de lo que sería el proceso de innovación ¿vale? dentro de lo que sería el problema el origen puede ser o bien porque viene la empresa y te lo pide o bien como en el caso que hemos visto antes porque la propia ciencia te das cuenta que hay algo que tendría una posibilidad de comercializarse ¿de acuerdo? la universidad normalmente normalmente y en la mayor parte de los países es así debería pararse entre aquí y aquí entre la prueba de concepto y el prototipo una vez yo he hecho algo he probado que eso funciona hay muchísimas empresas en el mundo que serían capaces ya con su propia tecnología de cogerlo y hacer un producto de él ¿de acuerdo? sería llegar al prototipo de Peter Universidades por ejemplo nosotros en mi grupo de investigación solemos hacer prototipos de casi todo lo que hacemos nos acercamos muchísimo a producto y por ejemplo vino una empresa a hablar con nosotros de la UPC se quedaron alucinados porque en la UPC por ejemplo con el grupo que trabajaban siempre se quedaban en la prueba de concepto a partir de ahí era todo de la empresa entonces aquí hay una zona de conflicto en donde hay muchas empresas que si no están realmente tecnificadas se te quedan aquí y hasta que no vieron incluso nos obligan fijaros que he entrado aquí un poco en producto nos obligan a entrar en producto y es algo que yo creo que la universidad no debería de entrar porque realmente es y lo digo por experiencia propia una cantidad de tiempo y de personal invertido en algo que no le vas a sacar ningún tipo de provecho desde el punto de vista universitario sí que se va a sacar desde el punto de vista del producto del ecosistema y de lo que queráis no deberíamos entrar aquí y la empresa debería de en general estar suficientemente tecnificada para coger las cosas a partir de aquí aquí esta zona de conflicto es donde también viven o de alguna manera tienen su interés y su no me sé la palabra su sentido los centros tecnológicos porque realmente si nosotros no nos interesa más que llegar por aquí y la empresa no está suficientemente tecnificada para estar aquí aquí es un lugar donde los centros tecnológicos pueden trabajar y pueden coger de hecho por ejemplo en Holanda existe una institución nacional que es TNEO si la conocéis TNEO es una especie de CSIC pero basado en transferencia cuya misión es coger ideas de las universidades y llevarlas a producto por ejemplo entonces esta zona aquí y dentro de esta parte de aquí podemos trabajar con contratos directos con la investigación colaborativa que podamos pedir y también donde hay una parte de conflicto que luego comentaré que es la parte de patentes en las patentes en esta zona de conflicto normalmente siempre hay problemas con la empresa casi siempre por las expectativas que puede tener la empresa de conseguir un retorno económico y por las expectativas que tiene la universidad de que de ese beneficio que saque la empresa me pueda llevar yo algo entonces ahí estamos un poco en el modelo de negocio que os comentaba anteriormente ¿vale? y finalmente pues la parte de incubadoras de empresas spin-off aquí realmente lo que tenemos es que muchas de las cosas que se investigan en la universidad realmente porque tenemos mucha amplitud de gente trabajando en diferentes líneas de investigación la universidad nos tiene 200 y pico grupos de investigación cada uno de ellos muchos de ellos tienen más bastante más de una línea de investigación entonces muchas de las cosas que se hacen no hay nadie en el entorno cercano que las quiera comprar entonces a partir de ahí tenemos dos opciones una intentar venderlas fuera si es una patente licenciarla si es una tecnología intentar buscar empresas fuera de la redolada y otra posibilidad es intentar hacerlo desde dentro hacerlo desde dentro implica que el conocimiento o una patente que tiene el grupo el propio grupo de investigación decide que la quiere comercializar y la quiere comercializar significa que quiere montar una empresa y que quiere montar una empresa significa que quiere montarse en un barco que no es un barco para el que se metieron dentro de la universidad porque normalmente casi todos los que estamos dentro de la universidad acabamos siendo funcionarios y acabamos siendo personal estable mientras que meterte una aventura empresarial es todo lo contrario de una estabilidad y se mire como se mire por lo tanto es un tema complicado y por lo tanto como es un tema complicado desde el punto de vista de la universidad hay que tratar de apoyar a la gente que quiere montar empresas dentro de la universidad todo lo que se pueda eso lo hemos hablado con José Ramón muchísimas veces dentro de la propia casa muchas veces por lo menos en el pasado yo creo que esto está cambiando la mentalidad se ponían trabas a la propia creación de empresas dentro de la universidad siempre porque va a haber alguien que supuestamente se va a hacer millonario fíjate se va a hacer millonario alguien pues tampoco veo mucho problema si esa persona luego millonaria luego vuelve a hacer contratos con la universidad había resistencias desde el punto de vista de que un grupo que se monta una empresa significa que ya no va a hacer y más de dentro del grupo y entonces vamos a perder investigación y contratos otro y del grupo etcétera hay una serie de resistencias y mi opinión es que cuanto más abierto se sea y cuanto más se potencie esto muchísimo mejor el modelo de negocio debe ser más amplio y basado en el ecosistema evidentemente y dentro del ecosistema y esto lo quiero decir por el ecosistema os acordáis de la cascada de retorno la cascada de retorno a día de hoy en los proyectos spin-off de la universidad de Zaragoza está basado en que el grupo spin-off firma un contrato con la universidad como si fuera un externo hombre normalmente se le da mejor mejor trato y entonces con ese contrato cuando tenga beneficios le retornará a la universidad en concepto de royalties un porcentaje de esos beneficios lo que pasa es que si con una empresa ya formada hay resistencias con respecto a las patentes para una empresa que está recién naciendo donde la gente está poniendo dinero propio etcétera etcétera decirle que firme algo con respecto a las patentes que está teniendo allí es un claro opresor por decirlo de alguna manera parador de lo que sería el proceso de generar empresas spin-off por lo tanto hay que darle vueltas a tener nuevas ideas de negocio para cómo puede volver el dinero a la universidad que realimente el sistema uno de los problemas que tenemos en Aragón y en España y en casi todo el mundo evidentemente porque nadie tiene mucho dinero es que el ecosistema de innovación aragonés está con quizás demasiado poco dinero y eso hace que sea muy complicado moverse en márgenes muy estrechos no hay posibilidades no hay holguras para hacer apuestas y eso es un tema que aquí por ejemplo en el tema de empresas spin-off pues es importante yo ya digo que no todo el mundo está de acuerdo en que las empresas spin-off tienen que ser importantes en la universidad pero yo personalmente pienso que sí y bueno pues ahora mismo está el programa de la universidad de Zaragoza que tiene me parece que son veintitantas empresas nuevas cosa que yo me he quedado sorprendido o sea hay nuevas realmente nueva gente que está empezando a querer hacer cosas y luego dentro del I3A nosotros lo que estamos es organizando lo que sería una pequeña incubadora de ideas no de empresas porque las empresas ya se irán o ya entraron en los diferentes programas pero es una pequeña incubadora de ideas y de hacer prototipos por parte de alumnos no de profesores sino de alumnos que llamamos INEST ¿vale? bien y voy a finalizar llego ahora mismo como 45 minutos me parece voy a finalizar un poco con la con la parte de de barreras que quizás sea un poco la parte quizás más polémica pero bien en los rankings de España básicamente ¿por qué hay barreras? bueno claramente esto solamente hay que mirar las cifras o sea en España somos la décima en cuanto a papeles a papers somos la décima en cuanto a gasto en I más D en bruto no por habitante pero sí en bruto y somos la novena en cuanto al número de egresados de universitarios que dispone el sistema ¿de acuerdo? pero si os fijáis aquí hay un agujero que solamente es comparable al de China con respecto al número de patentes el número de patentes baja a 23 en muchos casos en muchos casos se acusa a la universidad de esto vosotros solo estáis trabajando en vuestras cosas de investigación básica en vuestros papers y esa es la razón por la que se patenta tampoco tendríais que estar más cerca de lo que es el mercado y a partir de ahí entonces este número que está aquí este 23 ¿de acuerdo? subiríamos para arriba bien eso puede tener parte de razón porque realmente debe todavía cambiar mucho la mentalidad dentro de la universidad para que las cosas que investigamos les veamos un aspecto comercial en todo lo que hacemos pero básicamente también me gustaría dejar aquí un tema que yo creo que puede ser polémico que es el tema de que yo creo que las patentes particularmente no dan una medida de lo bueno que es una persona o bien que detrás tiene una persona o incluso una institución pondré un ejemplo si BSH mañana se va de aquí la universidad de Zaragoza perdería X100.000 patentes al año X100.000 he dicho pero vamos llegamos del orden de 40, 50, 60 no sé cuántas son las patentes al año deben estar en ese año ¿no? y esas patentes porque se van somos mucho peores nosotros ahora que antes no es que realmente lo que potencia que haya tantas patentes en electrónica potencia es que hay una empresa que quiere gastarse el dinero en eso y poner fondos y recursos en patentar entonces yo si quiero patentar una cosa puedo ir a hablar con Eduardo Almenar en la OTRI y decirle Eduardo quiero patentar esto y entonces la patente nacional por ejemplo casi no tiene coste para la universidad pero ya también desde la OTRI ya se ha decidido que no vamos a trabajar en patentes curriculares cada patente se mira y se mira a ver si va a haber mercado si no va a haber mercado etc. pero incluso todas las patentes indican lo bien que lo hacemos en la Universidad Zaragoza porque las patentes dependen de muchas cosas dependen sobre todo del ecosistema y por eso yo no las veo como una medida muy directa de una institución de una persona sí de una región de un país y en el caso de España claramente es el país bien luego también en España las universidades evidentemente tenemos la primera en el rango 200 aproximadamente que es la Universidad de Barcelona la UP nosotros hay otras hasta el 500 hay otras 9 creo nosotros estamos dentro de ese pool de 9 universidades y eso también se nos dice en los periódicos empresariales ninguna universidad española dentro de las 200 primeras universidades del mundo es cierto en cuanto a empresas por ejemplo también podemos mirar y tampoco hay muchas empresas cuidado sí que las hay por ejemplo dentro de este de Forbes el sistema de las más empresas más innovadoras pues tiene un método de medida que básicamente mide en diferencia en bolsa de lo que paga la gente de lo que debería valer y eso le llaman el plus de innovación y por ejemplo solo hay una empresa española entre las 50 primeras que es Grey Falls todo el resto son otro tipo de empresas y luego también hay otro tipo de medidas las típicas son las del Boston Consulting Group este en donde esta es la típica en la que sale siempre Apple la primera Samsung Samsung el año pasado era décima y ha subido a segunda por ejemplo esto es una encuesta esta se hace con una encuesta a directivos ¿de acuerdo? la gracia está aquí en lo que gastan en I más D con respecto al año anterior Apple un 40% más Samsung un 13% Google un 31% más Microsoft un 8,5% más Amazon un 56,9% más son lo que están gastando las empresas en innovación y ese es uno de los problemas que podemos como ahora veremos tener en España aquí voy a ya a centrarme ¿qué características tiene que tener un ecosistema innovador? mirad esto está sacado del informe Ecotec que es un informe de los más prestigios en España en tema de innovación tecnológica y aquí nos dice el puesto de España el puesto de España a lo largo de los años en determinados ámbitos por ejemplo en artículos científicos publicados por origen de autor pues 2006 el noveno 2007 el noveno 2009 el décimo ¿de acuerdo? en gasto total en I más D 11,10,10 11,12 en gasto empresarial en I más D 12,12,12,12,15 o sea la parte de arriba indican cosas que estamos más o menos en el sitio que tendríamos que estar de acuerdo al papel del país al volumen del país si miramos en la parte de abajo donde estamos en el 50,53 de 59 en el 58 de 59 en el 48 de 59 hay 59 países que se están mirando atracción y retención de talento espíritu emprendedor el 58 en el 2012 calidad de la investigación científica fijaros que publicaciones salen allí en calidad supongo que mide a través de impacto aquí aparece un 48 me aparece un poco bajo he visto que bajamos pero no creo que sea tan bajo pero bueno aquí para ser legales está cogida la misma para todo el mundo esta es la que pone el informe Coteca es A48 transferencia de conocimiento universidad de empresa 44 es decir en todos los ámbitos en los cuales sería preciso poner esfuerzos para tener un ecosistema innovador España está a la pola de todos los países que podemos mirar y entonces evidentemente una de las cosas positivas de esta es tener claro que es lo que está mal para intentar poner para poner los remedios posibles y eso es algo en lo que supongo que deberíamos de trabajar y esto voy a comentarlas un poquillo y con esto a cabo España está en los puestos 30-40 en el índice que os he contado antes de competitividad global España sale la 35 y el año pasado haremos la 36 hemos ganado algo en competitividad supongo que por la productividad del trabajo a ver en cuanto al gasto empresarial en I+.D en nuestro país me gustaría que esta gráfica se viera la parte marrón implica el dinero público en porcentaje del PIB que se mete en I+.D y en la verde está el porcentaje global del país eso significa que la diferencia entre la parte verde y la parte marrón implica lo que la iniciativa privada está poniendo en I+.D cuidado que eso no significa que todo ese dinero que va a la iniciativa privada vaya a la universidad ni mucho menos ¿de acuerdo? pero es dinero entonces si os fijáis si nos comparamos con Reino Unido con Estados Unidos o con Japón no estamos tan mal en dinero es decir con estas cifras si uno fuera Rajoy en este caso diría bueno estoy metiendo igual que están metiendo los más grandes ¿dónde está el gap realmente de dinero en I+.D? en que en Estados Unidos hay más de un 2% de porcentaje en PIB que están poniendo las empresas en el caso de Japón estamos ya cerca del 3% en el caso de Corea nos cuento que me parece que no está aquí ¿de acuerdo? Francia empieza a ser una cosa más parecida a España y en España estamos en nuestro 1,35 que debería subir hay un montón de resistencias aquí y sobre todo una de las más importantes es que las empresas españolas en general son muy pequeñas y cuando una empresa es muy pequeña tiene muy pocas posibilidades de internacionalizar y de gastar gente y recursos en I+.D y eso es algo que no se va a solucionar en el corto plazo eso no se va a solucionar en el corto plazo tienen que pasar los años tienen que haber empresas más fuertes tienen que exportar más y entonces poco a poco irán haciendo I+.D pero veamos claro que si estamos lejos en la carrera en aquellas estas barras barreras que os he puesto en la primera transparencia es porque hace falta que la parte privada meta mucho dinero por ejemplo en Israel por ejemplo la parte pública es incluso menor que en España pero la parte privada es 7 veces superior a la pública a nivel de España y luego también lo quería poner por regiones porque a mí hay una cosa que me parece paradigmática si alguien pregunta o nos pregunta ahora cuál es la comunidad española que a nivel económico parece que va mejor yo creo que casi todos miraríamos a País Vasco y Navarro creo aparte de Madrid Madrid también siempre aparece en los puestos altos entonces bueno aquí está olvidaros de la de paréntesis que es la de 2010 pero esto sería el gasto total ni más de en porcentaje esto es el informe Cotec que yo creo que es uno de los más prestigiosos del país y este es el porcentaje de empresas entonces Aragón por ejemplo tenemos un 0,94 marca aquí va al año 2011 y las empresas en Aragón serían un 0,50 con lo cual que más o menos tenemos un 50% 50% 50% empresa 50% público en el caso de Madrid que tiene un 2 fijaros acordaros que Francia tenía un 2,11 Madrid tiene un 2% de gasto ni más de pero claramente luego vamos a Madrid y resulta que la parte privada es un 1% más o menos 50-50 si vamos al País Vasco hay un 2,10 y la parte privada es 1,62 es decir ya estamos en un proceso en donde en el País Vasco hay un 0,50 de público y un 1,5 de privado es un factor 3 por lo tanto en Navarra no tanto no llega a tanto pero es parecido en estas comunidades autónomas que parece que van bien el gasto empresarial en I más D es más alto ¿tenemos algo que ver las universidades en ello? no lo sé probablemente podríamos apoyar más pero la parte lo que parece bastante claro es que se necesita más dinero privado en I más D y eso es algo que creo que es bastante conocido por parte de la audiencia pero a lo mejor por otros no luego dentro de las partes de la transferencia de universidad de empresa tenemos problemáticas relacionadas por no conocer o coincidir los roles de la universidad es lo que os comento mucha gente nos ha venido quien no nos ha venido profesor alguna persona a mí particularmente a decir que le diseñe un sistema de LEDs que puede comprar en cualquier lado porque tiene un producto y la competencia alemana tiene LEDs y él tiene fluorescentes y no tiene nadie de la empresa que sea capaz de quitar un fluorescente y poner LEDs y lo tiene que pedir a la universidad por ejemplo entonces es no entender demasiado el rol por ejemplo eso podría ser algo que se podría desarrollar en un centro tecnológico por ejemplo si no es capaz de llevar a cabo una tecnificación de su empresa luego también el sistema de incentivos por investigación en muchos casos es desincentivador con respecto a trabajar con la empresa evidentemente si parte de nuestro suelto depende de la investigación básica que hagamos pues básicamente la gente va a tratar de hacer investigación básica eso es un tema que no digo que haya que cambiarlo pero desde luego habría que darle una vuelta la parte de protección de resultados de investigación es una barrera clara y últimamente por ejemplo con mi grupo ahora mismo hemos tenido un pequeño conflicto con un proyecto que se ha quedado para un par de meses pues precisamente por un conflicto entre la parte de protección intelectual tal y como nos dice la universidad que deberíamos hacer los que además yo coincido en ello y la empresa lo que quería firmar entonces ese tema es un tema complicado y por ejemplo ahí pienso que habría que darle vueltas al poco de nuevos modelos de la alimentación es decir estamos como obsesionados dentro de la universidad con que cuando se hace un proyecto de investigación la empresa nos retorna algo de la patente en royalties y eso es algo que es muy complicado hacer con las empresas a corto plazo sobre todo si la empresa es grande porque no tiene claro y tiene un sistema jurídico que no le deja y si es una empresa pequeña porque ve que del dinero que eventualmente pueda ganar después de invertir le van a quitar una parte aquí pienso yo que deberíamos de intentar potenciar que se hagan estas cosas y intentar buscar no sé si a nivel de gobierno por tener contratos programados en donde retorne dinero simplemente por número de patentes que estén en explotación en región por ejemplo por decirlo de alguna manera de manera que haya un ciclo en donde no estemos retornando el dinero solamente de la relación universidad-empresa porque allí hay una barrera y esa barrera en muchos casos es importante y hace que no se desarrollen proyectos o que no se desarrollen todo lo bien que se deberían de desarrollar y luego sí que quiero lo voy a decir dos veces pero la rigidez del modelo actual de legislación es una auténtica barrera a desarrollar y más no nos pueden decir estamos cortando la investigación básica porque tenéis que ponernos a trabajar con la empresa y por otra parte tenemos una legislación que para contratar a una persona tengamos mínimo dos meses para contratarla no se puede competir así o sea no podemos dar respuesta a una empresa que quiere que hagamos algo pero tenemos unas limitaciones con respecto a las justificaciones de gastos cuando hacemos que yo entiendo que no es un aspecto ni del gobierno regional incluso en muchos casos ni del nacional proviene de Europa es un problema europeo es un problema de legislación de justificación de gastos de que el dinero público está bien utilizado pero tendría que haber otros métodos de comprobación de que el dinero público está bien gastado porque es que nos estamos tonterías desde el punto de vista que mandas a un chaval a un congreso y no le pagan el autobús o sea te piden que vayas a un hotel barato lo coges a dos kilómetros del congreso y resulta que no le pagan el autobús para ir allí que sí que es poco dinero que un autobús cuatro días un chaval no acaba de ser más de 25 25 o 30 euros pero por qué no le podemos pagar con un proyecto de investigación eso porque es un gasto no elegible en el auditor y no te lo deja no te lo deja gastar no podemos coger un taxi dentro de la propia ciudad no podemos coger un taxi no es un gasto elegible por ejemplo la legislación es tremenda tenemos que comprar un equipo por ejemplo para el cañiz que cuesta 90.000 euros tenemos que pasar un proceso que si va todo bien va a ser tres meses mínimo y tenemos empresas a la puerta llamando para hacer pruebas y si va mal la cosa como son más de 60.000 va a tener que ir a un concurso abierto que nos va a costar seis meses mínimo todas las oportunidades que se van a perder en seis meses por la legislación esto alguien tendría que empezar a mirar cómo lo podemos cómo lo podemos mejorar y con respecto a la retección de talento y atracción de talento lo mismo es una a día de hoy es tremendo la manera en la que tenemos para atraer gente hasta ahora gracias a dios ya hemos puesto un límite superior por ejemplo a la hora de poder contratar como investigador a una persona formada de si me quiero traer a alguien que está trabajando del MIT y se quiere venir aquí a Zaragoza no le podíamos pagar más que 40.000 euros al año perdón 40.000 euros al año de coste patronal a él le era un tercio menos ¿vale? entonces tienes un tío que te está trabajando por 80.000 euros en el MIT te lo quieres traer un año aunque sea y no le puedes pagar más de 30.000 euros eso gracias a dios se ha solucionado bueno gracias a dios no gracias a quizás lo tengo aquí aquí del virus esto tenemos un tope superior a un mismo más amplio para poder atraer talento pero por ejemplo no sé si le veáis hace poco una carta de una investigadora que le mandaba a no sé si era Rajoy o alguien en la que le decía que llevaba 600 hojas para justificar sus méritos para que le dejan pasar una determinada acreditación mientras que le ficharon no me acuerdo ahora mismo en qué laboratorio pero creo que era uno de la NASA y le habían pedido un currículum de dos hojas y con eso la habían contratado es decir hombre yo creo que entre tener que presentar 600 hojas y entre dos debería haber un término medio que nos permitiera que los investigadores nos pudiéramos atraer que pudiéramos ser atractivos para la gente y una vez más es una estructura que no está preparada para competir fijaros que digo excesiva importancia de los concursos abiertos es decir ¿por qué para trabajar con una empresa no puedo fichar a una persona de mi máxima confianza a trabajar en eso que sé cómo trabajo? ¿por qué tengo que empezar que yo sé que es la legislación que no ya lo digo que sé que las cosas son así pero alguien debería pensar que es que debemos de intentar una empresa puede contratar a quien quiera para hacer un trabajo porque al final va a haber un rendimiento midamos el rendimiento en la gente que nosotros fichamos y veamos que si hemos fichado al puñado y si el puñado realmente no ha hecho el trabajo pues realmente alguien nos pega un palo bueno pero evidentemente tengamos la capacidad de fichar a la gente que nosotros veamos más conveniente para hacer un trabajo en un momento determinado bien no voy a seguir aquí la parte de cultura emprendedora la parte de cultura funcionarial aversión al riesgo la parte de aversión al riesgo por ejemplo es un tema que es nacional eso no es de la universidad está contemplado como que España es el país de la Unión Europea con más aversión al riesgo cualquier cosa que pueda ser quedarse quieto es mucho mejor en España y es lo contrario de una cultura emprendedora la falta de inversores la parte externa esto está cambiando el CEO de Telefónica el otro día comentaba que él cree que una buena idea a día de hoy tiene capital riesgo seguro para conseguir seguro y la parte interna o sea por ejemplo no somos Oxford yo lo entiendo Oxford Ventures que es la la empresa que tiene Oxford para ayudar a sus spin-off tiene 7 millones de presupuestos a año ¿de acuerdo? entonces también una cosa intermedia algo de dinero que se pudiera poner por parte de la institución en empresas spin-off estaría bien falta de incentivos y luego una vez más la falta del modelo de negocio que garanticen los retornos al sistema una vez más si la empresa spin-off que se está montando tiene que firmar un contrato de cesión de royalties a la universidad para salir adelante normalmente si están muy ilusionados con la idea lo harán y de hecho lo han hecho muchas pero es una barrera es una barrera que estamos poniendo ya en el momento que está empezando una empresa donde normalmente los investigadores están poniendo parte de su dinero que deberíamos buscar otro tipo de retorno bueno y básicamente las conclusiones es está bastante de moda ahora el mismo Aizkovich este que hizo la triple hélice es el que planteó el concepto de universidad emprendedora en esta universidad hay seis apartados el primero es la implicación del stakeholder básicamente en este caso entiendo que el stakeholder es la oficina aragonesa a través del gobierno de Aragón la implicación es importantísima en otras universidades el stakeholder es otro si es privada etcétera autonomía modelo de dirección modelo de negocio y cultura el modelo de dirección para mí es fundamental ir avanzando hacia ese modelo dentro de la universidad desde el modelo que tenemos para llegar a una universidad emprendedora y el modelo de negocio tenemos que buscar la forma en la que se realimenten los procesos para poder financiarnos y no tengamos que estar pendientes continuamente de lo que nos dan lo que no nos dan o lo que las tasas si las subimos un 3 o un 5 debe haber posibilidades de modelos de negocios en donde haya retornos por parte del sistema que nos permitan tener un poco de holgura para hacer cosas en la educación en preemplegimiento y sistemas de incentivos y luego los 3 de abajo yo creo que la universidad en los últimos años sí que ha estado avanzando y que vamos avanzando en las relaciones con el entorno regional y nacional yo creo que la universidad de Zaragoza está razonablemente bien posicionada en internacionalización también y en las actividades de transferencia de conocimiento por mucho que haya personas que piensen que no la universidad de Zaragoza pero el otro día se comentaba es la cuarta de España a nivel de hoy en transferencia que queda mucho por hacer también pero en eso son cosas en las que se están avanzando y acabo ya con esto necesitamos un modelo legal más flexible para la I+.D sobre todo en contratación de personal y en contratación de equipamiento más inversión privada en I+.D esto ya no depende de la universidad más capital riesgo esto no depende de la universidad modelos alternativos en donde trabajemos todos en común dentro del ecosistema dentro del ecosistema hemos hecho universidad administración empresas tractoras etcétera etcétera para alimentar más conocimiento mutuo esto también se está cada vez más gracias a muchísimas acciones que hay cada vez el conocimiento que tenemos de universidad con otros actores es mucho más grande y luego he dado mucho en poner esta última frase porque parece que implica que no tenemos suficiente ambición pero vamos en el fondo al final la he querido poner o sea tenemos que si queremos jugar un papel importante dentro del ecosistema de innovación de que aragonés o local o como queráis verlo necesitamos poner más carne en el asador no debemos poner más leña debemos tener un poquito más de ambición para y con esto me he pasado creo un poquillo de hablar pero gracias por estar aquí muy bien muchas gracias has estado claramente por decir las expectativas estás bueno políticamente correcto pero al final creo que has sido fiel a un estilo de por lo menos intentar planchar las cosas claramente creo que es bueno que las cosas se miran en el momento de la socialidad y con intensidad bien pues creo que podemos abrir un poco de preguntas palabras comentarios y por otro lado en el final es que se acaba esa curiosidad y empatía cuando fijáis algún esto es un un proyecto o ante que es un caso de esos de quien tecnológicamente no es de investigación básica y que tiene que para detenerlo pensar que estaríamos encantados en la búsqueda de esa colaboración en el momento que sea en la ocasión de recibir pues incluso esa esa transferencia de un posible escenario de un asunto que puede no ser como lo planteas a un nivel o no ser adecuado no serán que otro centro puede ser pues tener eso que pedías al final esa empatía y genosidad para hacer esa colaboración yo espero que fiquen con el tiempo y aunque algunas herramientas hayan desaparecido vaya por ganando y en fin intentar implantar esa cultura de colaboración con la universidad con los institutos de la universidad gracias muchas gracias sí bueno la conferencia me ha parecido muy interesante has dado un montón de ideas una tormenta de ideas y los mayores como Rafa y los muy mayores como yo pues hemos revivido debates que hemos tenido durante mucho tiempo y mi crítica es que me han faltado números me han faltado indicadores cuantitativos benchmarking de datos comparando por ejemplo la I más D la financiación en I más D o el sesgo hacia la formación profesional en Alemania comparado con más doctores investigadores en España o en Francia hacer números números que al fin y al cabo es lo que nos da una idea del sistema del ecosistema el mayor sistema como está entonces encontrándonos con un sistema desvertebrado como desvertebrado iba a decir como ese desvertebrado donde el gobierno ni está ni se le espera no entiende la investigación algún investigador lo escriben a Rindos lo escriben a Defensa lo escriben a quien sea y Defensa quizás tuviera mucho más interés mucho más conocimiento porque Morenés fue ministro de Ciencia y Tecnología anteriormente bueno el gobierno no se puede contar con él para que ordene el sistema la transferencia de resultados de investigación tú lo has comentado es bastante deficiente bueno una cosa es clara que la excelencia y la relevancia no son la misma cosa a la hora de transferir se transfieren lo relevante lo que es relevante para la empresa lo otro es prescindible entonces si el gobierno no ordena lo que es excelente pero no es relevante porque no lo sabe realmente entonces hay que establecer algunos indicadores que nos digan qué es relevante de lo que se hace en la universidad y yo no me atrevo a aventurar una cifra estoy intentando hacer ese estudio pero me cuesta me cuesta encontrar los datos entonces una vez que hemos decidido eso qué relevante y qué no es entonces el mecanismo para transferir cuál es hay que acercar la empresa a la universidad la empresa la empresa no tiene gente que hable el mismo lenguaje que el mundo de la universidad y algunas empresas últimamente están haciendo un esfuerzo porque hay centros de investigación empresas multinacionales que hay un centro de 14 personas digo carajo pero si eso es el mínimo que necesitáis para poder hablar con los contratos que establecéis fuera no es un centro de investigación per se es esto o sea que me gustaría que comentaras un poco estas cosas porque creo que ha sido políticamente correcto como decía el plan que ha pasado políticamente correcto y había que ser muy duro con el sistema COTEQ es un fracaso en mi opinión COTEQ es una forma de vida un modus vivendi para una persona que se ha metido ahí y sigue viviendo desde hace muchos años que presenta estadísticas muy bonitas pero que no ha dado un diagnóstico acertado del sistema español de IMACED es mi opinión yo no estoy tan de acuerdo yo los informé COTEQ me los suele leer todos los años y me parecen bastante acertados en general pero vamos es una opinión también mía pero la parte cuantitiva yo lo que veo sobre todo en que realmente muchas veces el problema es de comunicación y para poder comunicarnos hay que hacer esfuerzos por las dos partes y sobre todo yo creo tú has dicho que la universidad tiene que acercarse la universidad o sea que la empresa tiene que acercarse la universidad para transferir y yo creo que también hay que hacer al revés la universidad tiene que acercarse a la empresa pero cuando vas a hablar con la empresa muchas veces es lo que estamos hablando del sistema español de pymes es complicado que una empresa tenga fichado un doctor si estamos hablando de una pymes una empresa puede pensar en tener un doctor para dejarse de innovación cuando empieza a tener 40 o 50 personas que es lo que pasa en Alemania que en Alemania es más relevante el número de empresas que hay con más de 50 trabajadores que realmente el sistema de formación profesional creo yo o sea porque realmente tienes tantas empresas con más de 50 trabajadores que casi todas ellas están de una manera u otra haciendo más de y aumentando esa barrita verde que he puesto aquí en España creo que la cifra era el 50% de las pymes tienen un trabajador hasta el 90% tienen 5 trabajadores y con el resto cuentas para hacer más de entonces con 5 trabajadores no le puedes pedir a una empresa que internacionalice que el otro mundo dice exportar exportar con 5 trabajadores ya me dirás cómo vas a exportar con 4 o 3 entonces todo ese tipo de cosas hacen que sea muy complicada la parte de generosidad también tiene que ver con que por ejemplo en la charla que estuvimos con el de Telefónica se planteó el tema de la generosidad y él dijo que un ecosistema nadie tenía que ser generoso todo el mundo tiene que ganar algo en eso en todos los modelos de negocio está esto o sea nunca tiene que haber un pagano siempre tiene que todo el mundo tiene que ganar la universidad tiene que ganar la empresa tiene que ganar el gobierno su misión es que la cosa funcione y si funciona yo creo que está ganando o sea eso eso es así la necesidad de cuantificar lo que es relevante y lo que no es y si en la universidad sobran sobran estudiantes porque sobran las gestiones es que también el modelo de negocio de la universidad puede ser en eso yo soy también crítico el modelo de negocio de la universidad también puede ser otro es decir si tenemos un porcentaje muy elevado de profesores que no investigan deberíamos tener menos profesores y que hubiera más profesores que dieran más horas de clase entonces el modelo de negocio sería diferente porque te podrías estar ahorrando un 25% de profesores con sus nóminas entonces eso es eso también nosotros dentro de la casa o sea dentro de la parte de correctismo o no es que yo creo que mi visión es que tenemos por todos los lados tenemos aguas yo es lo que he querido plantear hoy es que sí que hay aguas por parte del gobierno pero dentro también de nuestro lado por ejemplo me he leído hace poco un libro muy interesante que habla de de dos universidades una es Harvard y otra es una universidad mormona que se dedica única exclusivamente a dar clases hay universidades en Estados Unidos que deciden no investigar y solo se dedican a dar clases entonces dice que prácticamente las universidades del mundo quieren parecerse a Harvard pero el modelo de Harvard no se puede replicar porque Harvard recibe dinero a exportar solo porque es Harvard y la otra es una universidad que es económicamente viable porque solo tiene profesores que da clase y además tienen un sistema de educación basado online en donde hacen las cosas de una determinada manera y es una universidad rentable económicamente entonces era gracioso porque realmente todos queremos parecernos a Harvard ser la universidad excelente investigadora que más publicamos tener dinero porque hay empresas que nos quieren dar dinero para que sigamos trabajando con ellas y tal pero luego la realidad es que en España si nos pusiéramos muy fuertes habría algo una que se podría empezar a parecer a eso entonces desde ese punto de vista yo creo que todos tenemos un poquillo que ganar cosa que hacen y dentro de la universidad pues el modelo de negocio no digo yo que se haga de hoy para mañana pero sí que habría que pensar en cómo hacer para que el sistema fuera en el momento en que tuviéramos muchos más fondos se podrían dedicar dinero a hacer cosas y yo además con respecto al tema de la investigación básica es que yo soy un firme defensor y en esto en mi propio grupo tenemos encendidas investigaciones porque en mi grupo son muy pro transferencia sin investigación básica hay que trabajar con las empresas porque es nuestra obligación y yo soy intermedio o sea al final acabo siendo intermedio en todo que es una pena pero la investigación básica no la podemos dejar porque es la base de que aparezcan nuevas cosas en el futuro y de que realmente podemos dar claro poner el tema es tan complejo que realmente poner números muchas veces que es muy difícil por eso yo he puesto unos cuantos pero realmente al final es muy difícil por ejemplo como el tema de las patentes si quitamos las patentes de la Universidad de Zaragoza que están relacionadas con BSH el nivel de la Universidad de Zaragoza con respecto a patentes no es demasiado bueno ahora tenemos algunas patentes que son excelentes tenemos una con la malaria para la malaria que está en fase 3 si no creo o no en 2 en la tuberculosis de la malaria que esa por ejemplo si sale adelante puede ser un bombazo tremendo tremendo para la del lincuefactor la del lincuefactor de Helio que 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 llevó adelante conrado Rillo por ejemplo se va a atraer empresa americana a poner a ponerse aquí o sea hay cosas excelentes que se están haciendo entonces claro al final si te paras un poquito en las cifras puedes llegar a tomar decisiones porque yo ponía las interrogaciones en esas no tienen que ver tanto con ser políticamente correcto como con no tener muy claro si deberíamos de cortar cosas deberíamos de entrar en química informática que somos buenos y dejarnos de materiales a pesar de que tenemos un instituto que es muy potente no sé sí pero en materiales no salimos pero es que hay que hablar de de la investigación del ecosistema no de la universidad también entonces habrá que pensar en el ecosistema según un centro de materiales habrá que tener una cuenta pero al final yo lo que pienso también es que es el ecosistema lo que hay que ver sí lo que pasa es que el ecosistema al final un poco mi tesis es que dentro del rol de la universidad el ecosistema al final solo lo podemos ver la iniciativa privada nosotros nosotros podemos apoyarlo alimentarlo y tal pero el que levanta a la gente de la piscina y empiezan a subir por esto es la iniciativa privada y eso mal que bien te puede dar otro tipo del ecosistema otro tipo de ideas diferentes a las que tú podrías pensar con permiso de un ecosistema como el de París que has mencionado donde prácticamente los fondos son de los estatales digamos el de Pekín o sea el de Rusia o sea pero esos están por ver que esos modelos funcionan sí sí bueno yo quería preguntarte por dos asuntos cuando te ha referido el ecosistema las primeras imágenes que ahora me voy a visitar y tal no crees que en España un ecosistema de tipo regional o local es un poco incompatible con nuestro carácter ¿no? porque 100% kilómetros nos dedicamos a robarnos los unos a los otros los trabajadores y los emprendedores etcétera etcétera esto es un lío yo pienso que a lo mejor un poco de distancia entre la que conviene en cierto caso y lo segundo respecto a lo cuantitativo que ha comentado don César pues me parece que por ejemplo tú has citado Navarra y el País Vasco como ejemplos que se salen un poco de la tónica pero ahí hay una cosa por lo menos Navarra que se llama AIN que aquí no la tenemos y AIN le está prestando pagando todos todos pone y uno se lo lleva se lleva al técnico y lo paga ahí y luego ya se apañan entre ellos y eso es iniciativa porque en patentes AIN es la que gestiona prácticamente todas las patentes de la industria que como tal son muchas entonces aquí nos falta eso porque no lo pueden asumir ni crean ni centimes ni la confederación de empresarios de la moza ni la cámara de comercio ni rita a la cantadora En ese aspecto cuanto más complejo sea el sistema pues más complicado es que se puede hacer y sobre todo los intereses porque es que pues volvemos a lo mismo pues si tenemos X centros tecnológicos pues lo que sé los centros tecnológicos el CICTE yo considero un centro tecnológico tenemos el ITA tenemos el IT es uno de los problemas que teníamos con Tecnuebro uno de los problemas es que no podíamos funcionar hacer transferencia tradicional pues porque realmente en algunas áreas los propios centros eran competencia entonces eso no se podía mover los clientes de un centro no se ponían en la mesa de los clientes de todos porque todos saben que tienen X bocas que alimentar cuando llega al final de mes y tú no te puedes estratégicamente allí tú no estás de alguna manera siendo generoso sino te puedes quedar siendo tono entonces cuanto más complejo es el sistema Navarra en ese sentido tiene una serie de ventajas tiene la universidad privada de toda la vida y una pública que acaba de tal tiene un sistema empresarial que yo considero modélico y además con muchas ganas de hacer cosas y entonces todo eso al ser una comunidad muy pequeña y ya para colmo pues ya tienen el tema foral y las perras pues entonces que en el País Vasco y en Navarra pues claro evidentemente va a resultar que donde hay mejores empresarios comillas comillas que ponen más dinero es el sitio donde precisamente te hay un cupo entonces ahí también habría que verlo y con respecto al ecosistema regional en eso no estoy de acuerdo o sea las cosas tienen que estar cerca si no somos capaces de ponernos de acuerdo y no somos capaces de trabajar entre nosotros eso es no iremos adelante pero plantear que las cosas funcionan mejor lejos que cerca yo creo que eso no es una es mi pedido yo quería felicitar que a mí me ha gustado me ha encantado la verdad se la ha encantado creo que has tocado puntos nueviles discrepo de César para eso estamos aquí para discrepar a mí no me ha faltado datos no, que no me ha faltado datos la verdad honestamente y sin embargo a mí no me ha faltado y es más has planteado preguntas para mí claves que cada uno puede dar lugar a un debate y las cosas clave realmente yo creo que ha asunto la banalidad yo creo que en temas de estos a veces se cae en una banalidad aquí lo he adaptado más tarde pero no has dejado claro que los modelos necesitan varias patas y si te vas para un lado descompensa a los otros y los temas estamos ofreciendo realmente lo que quiere la empresa eso no lo preguntamos aquí y se lo contaba en Oxford eso lo cogías en todos sitios y se preguntaba lo mismo realmente debemos ofrecer lo que quiere el mercado exactamente eso es un debate universal en todas las universidades y muchas de las preguntas que he planteado sabes precisamente que no tienen respuesta que son temas de debate luego hombre juega con las cartas marcadas porque cada vez que haces una denuncia sabías la respuesta claro si no tienes experiencia en gestión y decías y esto voy a cambiarlo y sabes por qué no se cambia y te muestras todas las resistencias y bueno casi me mirabas pidiendo perdón y ya sé ya sé cuál es el problema y es verdad y tienes toda la razón y te has dejado muchos problemas ya te has dejado una extranjería que no lo has tocado lo difícil que es contratar extranjeros y es una locura locura y bueno y hay muchos más me ha gustado que cualquier tema de esos da lugar a debates interesantísimos y además me parece que me ha gustado mucho el nivel de profundidad y sobre todo de no banalidad porque es un tema que a veces se da mucho a lo banal lo que hay que hacer es transferir y claro creo que me ha gustado mucho la charla porque ha hecho muchas propuestas y muy positivas pero claro cuando miras esas propuestas que has hecho y la realidad de nuestra universidad pues creo que habría que lograr la universidad en el acuerdo en el concreto estás escribiendo otro programa de investigación de esta universidad otro programa de transferencias de esta universidad bueno que es una reflexión muy interesante que lo debería de su vida de la universidad pero realmente con los puntos que has puesto que está muy bien puesto es que nos vamos a la dirección contraria yo sobre todo lo que creo o sea aquí me voy a mojar es que creo que el sistema de gobernanza de universidad española no voy a decir la de Zaragoza es como una vez conoces como funcionan todas las demás el sistema de gobernanza que tenemos yo creo que que no es bueno es una es una propia barrera del sistema es cierto que es democrático es cierto que es transparente es cierto muchas cosas pero realmente el sistema de gobernanza basado en políticas en relaciones en una suma de o sea los sistemas los ecosistemas están preparados para estar en el equilibrio y toda la universidad telecomo está está preparada para estar en equilibrio para que se muevan las menores cosas posibles sobre todo porque es una porque es una universidad también grande muchísima gente y hay muchísimos intereses por muchas partes entonces cuando hay mucha gente que estira de muchas de muchas puertas al final al final no se mueve nada entonces para mí sería muy importante cambiar el sistema de gobernanza de las universidades hacia un nivel más basado un poco en la dirección no tanto en lo que sería la presidencia porque de alguna manera y en esto por ejemplo ya hemos hablado muchas veces con José Ramón es una barbaridad la de actos que tienen que inaugurar y tienen que estar los vicerrectores el rector y yo entiendo que todo el mundo que quiere tener su acto quiere tener a su estrella en el pero esto de verdad creo que o por decir de otra manera para llegar a eso tendríamos que tener una estructura por debajo que fuera capaz de trabajar porque en el gobierno de Aragón también están continuamente con agendas así pero claro hay por debajo una estructura mucho más potente para que se haga lo que se tiene que hacer en la universidad pues dentro del vicerrectorado pues al final acabas teniendo pues el director de área y tal y realmente la gente que se dedica a gestión en universidad la de horas que hay que meter porque realmente falta de bajo estructura entonces sobre todo yo entiendo que lo más lógico sería intentar moverse hacia una estructura de gobernanza un poco más cercana a la dirección dando toda la toda la transparencia y dando todas las explicaciones que haya que dar a quien haya que dar etcétera pero para mí eso es una barrera porque eso es lo que acaba involiendo a todo lo demás con una dirección puedes tener una estrategia más clara y con una estrategia más clara puedes hacer actuaciones más claras es un poco como lo veo si tenemos tres palabras por ahora te felicito por lo que acabas de decir porque creo que has dicho todo lo que se puede decir hoy en día y además alto nivel o sea te felicito independientemente de que no aportes números evidentemente si no se cuantifica no se termina como siempre pero en general el asunto de la investigación en la relación de la universidad con la investigación ha sido correctísimo y además se ha estogado todos juntos como como hacen los yanquis hay que poner ejemplos ejemplos real el mayor la mayor inversión que había en Aragón por lo menos desde que yo estoy aquí que hace 40 años que estoy ha sido 500 millones de pesetas puestos encima de la mesa o impuestos encima de la mesa contabilizados en banco en investigar la idea de un premio Nobel como resulta que eso fue a parar al cajón de los recuerdo primero por culpa de la política de la empatía ya se ha hablado de la empatía tiene que haber empatía cuando estamos en un régimen político en el que los de un lado no se hablan con los del otro etcétera la empatía tiene que tener personal de los dos de los dos extremos para que bueno pues para que cuando mande quien mande tú tengas la posibilidad de tirar de tu cuerda y el papel que entonces hizo la universidad fue cero desastroso impresionantemente negativo creo que tiene que servir como ejemplo para tomarlo estudiarlo analizarlo y decir y decir esto es lo que no tenemos que hacer y lo que ocurrió allí hay que modificar para que no vuelva a ocurrir todas las estructuras porque de lo contrario de lo contrario estaremos hablando de la misma manera pones el dinero que pongas me explico y si no cuentas con la firma de fulanito resulta que ni la universidad se hace cargo de esa investigación yo me dejé de rubia que en su momento lo defendí sí bueno pero yo me parecía una oportunidad me parecía una oportunidad pero bueno lo que pasa es que no sé cómo no estuve en la gestión del tema y no puedo hablar no no la gestión del tema te la digo yo a mí se me ocurrió al final cuando ya estaba todo deshecho es decir digamos se transferían los medios yo dije los discos duros de los ordenadores por los que han trabajado incluso el premio nobel esos discos hay que mandarlos a la universidad pues creo que no sé por dónde andan porque parece ser que en un fa se decía y la contestación de la universidad es que que no que no hacían falta si lo incluyes incluyes como mal ejemplo es que perdón si usted me dice que BCH ha invertido 400 millones de ms en la cocina de inducción entonces me caigo y digo entonces vale pero si no no puedo decir la cifra exacta pero bastante bastante cerca si contamos por supuesto los medios productivos no solamente la investigación ¿puedo? sí, sí, sí yo también me ha gustado bastante la exploración que has hecho un buen escaneo del ecosistema sobre todo cuando te has referido especialmente al ecosistema luego cuando te has centrado ya más en la investigación bueno ahí ya tengo mis dudas pero efectivamente es un tema complejo es un tema muy complejo y donde pues todos yo creo que tenemos mucho que que acusarnos o que aportar desde la universidad pero también la empresa primero una solamente un pequeño detalle cuando has puesto la gráfica esa de regiones en I más D y el ranking ¿no? hay claro algunas distorsiones probablemente por ejemplo en el caso de BSH que yo más conozco pues BSH ha trabajado mucho con la universidad de Zaragoza sin embargo tiene la sede social en Navarra entonces su inversión en I más D consta en Navarra y no en Aragón eso solamente es interesante ¿no? sí, sí claro es una disfunción sí que lo sabía sí que lo sabía pero se me había pasado totalmente claro entonces ahí y claro BSH ha invertido mucho está invirtiendo mucho siempre Iberdrola y BBV están en un no bueno lo que quería decir solamente algunas reflexiones yo creo que has hablado has sacado el tema de los incentivos de los investigadores en la universidad efectivamente el incentivo principal es publicar y todos lo sabemos y todos lo hemos dicho un montón de veces pero nadie pone ninguna modificación al tema claro desde la empresa pues hombre vemos que sería mucho más incentivante debería ser más incentivante transferir el conocimiento para que luego sea una patente de aplicación por parte de la empresa o de conjuntamente sería mucho más práctico y viendo desde el tema del punto de vista de Aragón has hecho también una reflexión en cuanto a que hombre la excelencia la investigación más excelente no se corresponde con la industria más puntera de la región como es bastante difícil traer industria química en el caso del ejemplo que has puesto pues hombre deberíamos de potenciar más de alguna forma desde el gobierno o desde la propia universidad más aquellas áreas de investigación de departamentos que tienen una conexión que pueden tener una potencial conexión más directa con la empresa con la aplicación en la región seamos un poco también regionalistas yo quiero ser global pero también primero hay que mirar para casa ¿no? entonces si investigamos donde no se puede aplicar en Aragón solamente se puede aplicar en otros países o en Cataluña o yo que sé pues no estamos gastando no estamos invirtiendo bien los dineros no sé si habéis visto un artículo que ha salido hace poquísimo que se llama la web de materia de las patentes que se están vendiendo en el extranjero por investigaciones que publicamos en España utilizando publicaciones españolas se han hecho patentes que se están utilizando fuera eso desde el punto de vista empresarial es una pérdida de oportunidad tremenda con respecto a los incentivos lo primero que quiero decir es que sí que es cierto que aquello está así pero primero el incentivo es nacional segundo una persona con cinco patentes tiene un sexenio o sea con cinco publicaciones tiene un sexenio pero con cinco patentes también pasa que la patente tiene que estar en explotación si no está en explotación no vale como mérito para el sexenio de investigación entonces una persona con cinco patentes en explotación puede tener un sexenio igual que una persona que tenga cinco artículos en las mejores revistas ahora dentro del trabajo habitual que tiene un investigador dentro de la universidad y son cosas que normalmente no se conocen es mucho más sencillo mucho más directo y da reto mucho más fácil con una publicación que con una patente porque la patente te tienes que salir de lo que estás haciendo para ponerte a escribir la patente escribir una patente hay mucha gente que lo que hace es pagar empresas que se dedican directamente a que te escriban la patente aquí no las escribimos nosotros por las noches y tal y luego al final del día la patente te la tiene que coger la empresa te la tiene que explotar la tiene que extender y a lo mejor el día que tienes que poner el sexenio no está me explico entonces en cuanto al incentivo la patente está como incentivo para el sexenio al mismo nivel que la publicación pero es más complicado o menos sencillo con José Ramón lo hablábamos muchas veces el tema de la transferencia que es muy difícil medirla es que el ranking de Shanghai ¿qué mide? publicaciones ¿por qué? porque la publicación se mide y hay un sistema de medida de publicación si tú publicas una revista de más índice impacto es que tu trabajo es mejor y entonces directamente mirando las publicaciones escalafonas a la gente ¿cómo escalafonas a la gente? con transferencia me acuerdo José Ramón se llamaba el de BSH empecemos por algo no sé cantidad millones que 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 transportan sí pero los millones puede haber gente que tenga conocidos en empresa y entre en millones a la hora luego de escalafonar a la gente con transferencia es complicado y de hecho me consta que en la NECA estuvieron mirándolo hay un sexenio y es algo que se intenta y ya digo es a nivel nacional pero es complicado porque hay una puñeta y es que las publicaciones se piden muy fácil solo un punto para terminar Víctor el problema es que tenemos 5 minutos y tengo 3 o 4 palabras pedidas tengo de hecho 4 palabras pedidas entonces estaba José Antonio estaba estaba Miguel Ángel Paco y detrás de Paco también teníamos José Miguel Ángel por favor voy a ser breve primero felicitarte lo primero lo segundo voy a dar unos unos datos que son reales año 2012 Aragón tiene 232 patentes publicadas que suponen el 7,2% a nivel nacional muy por encima si consideramos encima el ratio de patentes por millón de habitantes en el que destacamos sin duda sobre todas las regiones también es verdad la Universidad Zaragoza quiero lanzar una avanza a favor está muy bien posicionada a nivel nacional me parece que están en puesto 31 de todas las patentes empresas e instituciones de toda España recordemos que lideran entre el CSIC y BSH y Telefónica 3 se van bailando me parece que en 2012 ha vuelto otra vez el CSIC a adelantar a BSH pero vamos y considerar que aunque BSH lo ha dicho Víctor está fiscalmente en Navarra sí que tiene alguna patente que me parece que se considera como Aragón por lo tanto el nivel de la universidad en patentes a nivel nacional por supuesto creo que está bastante por encima de la media hay que tener en cuenta que representa un 7,2% Aragón frente a un 2,2% del gasto total en I más D y un 3% aproximado del PIB con lo cual yo creo que en ese sentido estamos muy bien posicionados porque desde luego en España se pacienta poco primero porque es caro el nivel empresarial en Aragón estamos por encima de la media en cuanto a participación privada frente a la pública pero en el resto de España desde luego es un desastre tenemos muchísimo que mejorar desde luego y en eso estamos también el otro día lo minábamos con Luis Miguel los datos del séptimo programa marco en el que Aragón ha bajado con respecto al sexto programa marco es precisamente por la labor de las empresas donde hemos fallado ha sido en empresas sin embargo los resultados de la Universidad Zaragoza son muy buenos donde tenemos que mejorar está claro en la empresa por último no sé si no me contestan luego has hablado dos o tres veces incluso lo has puesto en rojo competir ¿con quién compite la Universidad Zaragoza? muy buena pregunta en el tema de competir en talento claramente estamos compitiendo con otras universidades o sea de hecho el funcionarial que es malo para algunas cosas es bueno si tienes una starting grant porque lo primero que te ocurre cuando tienes una starting grant es que te llaman de una universidad inglesa para decirte vente o a profesores me consta que a profesores de catedráticos de nuestra universidad llama gente para decir oye vente los buenos los quiere atraer la gente ahí el funcionarial de alguna manera el ser de la tierra pues ayuda entonces allí con respecto a competir en cuanto al tema de las empresas ahí ya es más amplio podemos estar compitiendo con CSIC podemos estar compitiendo con otros centros tecnológicos también que podemos o sea dentro de lo que es la escuela en algún momento digamos que tal y como yo lo veo a mí me gusta que la universidad trabaje por roles es decir que nos paremos en determinados sitios pero el CPS de ingenieros también física en muchos sitios se ha trabajado con empresa entonces si para algo podríamos hablar con ITA o podríamos hablar con la universidad por ejemplo quien dice ITA dice el centro tecnológico de Barcelona o el CITA o sea que decirte que digo ITA porque es el público que está más cerca de mi esto allí nosotros que no tenemos nada que hacer ellos tienen una estructura profesional que trabaja con la empresa y nosotros lo que tenemos es un profesor que para coger a un chaval que trabaje para esta empresa tiene que pasar dos meses y encima además en el concurso pues saldrá el que según hayas hecho el baremo si el baremo lo has hecho mal pues tendrás que coger a alguien que a lo mejor ni siquiera querías entonces no es por un aspecto de competición ya digo que yo por ejemplo con el ITA estuvimos hablando el otro día con ellos la idea es vamos a trabajar perfectamente porque vosotros tenéis una estructura para trabajar con la empresa y nosotros tenemos una estructura menos formada en ese sentido pero aún así es imposible competir a la hora y cuando hablo también ahí en el aspecto de competir también es trabajar simplemente con la empresa vamos a trabajar con la empresa el otro día había un contrato de un mes para trabajar con la empresa llevábamos dos meses para contratarlo y era para un contrato de un mes de una chica para hacer una cosa con una empresa llevábamos dos meses para tratar si es que la empresa si no lo puede hacer elita es que se va a ir a cualquier otro sitio porque es que nosotros no podemos trabajar ahí se va a ir pues a quien sea ¿hasta qué punto la temática es crucial para generar un ecosistema? una temática muy restringida lo máximo amplio posible pero ¿hasta qué punto eso decide un mayor número de interacciones entre los socios aunque también con ciertas reticencias a la vista de lo que ocurre por ejemplo en el día a día que te has transmitido aquí? la temática yo creo que realmente los dos ecosistemas de verdad que funcionan son bastante temáticos el de Silicon Valley también en Boston y en Boston además por ejemplo me puse a mirar las empresas spin-off que han salido del MIT me he quedado un poco asustado yo creo que se han equivocado pero estaban hablando de 25.000 empresas creadas por los alumnos cuidado o sea no todas son a lo mejor spin-off pero te metes solo el Media Lab el Media Lab es un pequeño bueno no es pequeño un pedazo laboratorio pero el Media Lab es solo una parte del MIT este mercado tiene 70 y tantas empresas me parece no 70 más 50 creo que he contado 70 en una línea 50 en otra solo el Media Lab en estos momentos entonces evidentemente donde hay una generación de talento y empieza hay una cultura emprendedora empiezan a surgir empresas y las empresas que surgen tienen una temática determinada por la parte de excelencia es lo que he hablado por ejemplo un poco en el tema químico si somos excelentes en química y de repente empiezan a aparecer startups químicas acabaremos siendo un hub químico porque se va a realimentar el proceso las empresas tractoras van a comprar las otras van a salir adelante contratarán con la universidad y más de etcétera entonces yo creo que la parte de temática es bastante más importante de lo que parece ahora bien en todo lo que son aspectos como por ejemplo lo de París he creído leer que hay 7 politécnicas que las están metiendo en el sitio en el sitio con los 3 3 billones de euros que ponía 3.000 millones de euros que están metiendo ahí he cogido 7 politécnicas y las han metido ahí entonces me da la sensación de que no va a ser muy temática lo primero me ha encantado bueno supongo que te lo imaginas porque sabéis como pienso porque muchos me conocéis como pienso y de hecho siento que haya sido tan políticamente correcta nada más lo segundo en la línea de las temáticas que tú comentas la experiencia que yo tengo de la plataforma de otros sectores europeos y tal es bastante crucial y voy a poner un ejemplo a ti curioso para ver cómo lo ven con las cosas aquí hay dos modelos dos grandes empresas tecnológicas que tiran de la economía de la región una es la ESCCH de esta manera pero se nos olvida la principal que es una de motos y que además curiosamente el modelo RIS3 que ahora se va a implantar en Europa lo que he buscado justamente es cuáles son las temáticas de tu ecosistema para potenciarlo ese es el motivo por el cual se está planteando el RIS3 y en esta región se está planteando la automoción como uno de los principales pregunta que llevo haciendo 20 años ¿cuánto se gastan y más de la General Motors en Aragón? ¿qué ha hecho el gobierno de Aragón y todos los agentes para que la General Motors se gaste más dinero en la investigación en esta región? se ha gastado 500 millones de pesetas no, pero no lo dejé a la gente no sé qué es la gasto pero es igual es lo que hay eso en cuanto a qué es lo que hay que hacer pero realmente yo creo que eso no es lo importante yo creo que la frase más importante de todo lo que has puesto en esa pizarra y con esa tabulla es un problema estructural y es el miedo al riesgo yo soy un emprendedor lo sabéis y desde luego si algo he constatado es el miedo al riesgo y mientras hacemos el cambio todo lo demás no va a servir para nada esa es mi opinión y ese es el punto de vista que voy a dejar sobre la mesa le he dicho a Nacho que no conteste así damos el último turno de panora lo puedo hacer primero agradecerte también la exposición y a mí me ha quedado una duda entonces digo una has hablado de la has hablado de la universidad el rol de la universidad como ente que puede estar muy bien pero indudablemente las personas las personas tienen que tienen su importancia de hecho en cualquier sistema se habla del liderazgo sistémico y te iba a felicitar por no utilizar la palabra gobernanza como que iba a ser la primera conferencia que asistía últimamente que no utilizaba esa expresión y que no podían las emplear entonces yo era quería hacer mi pregunta a ver si era posible dedicar otra conferencia al rol de las personas dentro de la universidad sabiendo que dentro de unas cuantas semanas vamos van a pasar en las próximas semanas va a ser el debate en esta universidad como incentivar como reconocer o en que o como intensificar el perfil de cada persona dentro de esta universidad y ahora simplemente a ver si hay posibilidad de dedicar otra conferencia a ese otro tema ¿podemos buscar a alguien como los tengo que buscar yo? gracias si me dejáis para terminar hay una frase muy buena que es que cada una universidad tiene que ser buena en investigación buena en transferencia buena en docencia buena en innovación docente pero no cada uno de los profesores de la clase yo creo que ese es el error que cometemos habitualmente intentar que las personas que trabajan en la universidad seamos buenas en todo eso que es materialmente impuesto voy a decir una cosa además aprovechando que estoy aquí es que por ejemplo en cuestión de la I3A se ve muy claro el instituto porque somos muchos somos 300 investigadores y algunos que son muy buenos en transferencia pero si miras la transferencia dividida por los 300 investigadores somos malos hay grupos que son muy buenos en investigación básica pero si me divides por los 300 no somos tan buenos somos muy buenos en proyectos europeos los otros grupos si me divides por los 300 no somos tan buenos entonces I3A por ejemplo es un instituto que parte a parte tiene partes de excelencia pero claro muchas veces de cara a los indicadores la sensación que te da es que tendrías que partir el instituto en 6 o 4 para que realmente saliera saliera dentro de la universidad creo que esto que cuento del I3A dentro de la universidad también creo que es importante lo único que no está de acuerdo es lo que yo creo que por lo que he creído se está trabajando en ello es adecuar la carga docente investigadora de cada uno al trabajo que realmente hace porque no puede ser que la carga investigadora y docente está igual con el que investiga con el que no investiga así que aquí no soy especialmente correcto me parece que tenemos que acabar me toca este papel ingrato de cerrar un debate que a mi me resulta interesantísimo yo que se he metido baja como no lo que me he conocido pero he preferido que sea y vosotros que partidéis muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vosotros creo que el debate también ha sido muy fructífero y pues nos vemos en la próxima sesión del Ateneo que hay varios días la próxima sesión del Ateneo viene Luis Boya a hablar de no Arturo 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 ah si verdad viene Arturo Azcorra que es un profesor de la Universidad Carlos III es teleco trabaja en temas de telemática y además ha sido director del CEDETI durante unos años y dirige un instituto en Madrid que es un instituto relacionado con temas de redes de telecomunicaciones va a venir a hablar de temas relacionados con redes de sensores de baja energía entonces este Ateneo se va a hacer dentro de la semana de ingeniería arquitectura y bueno en eso sí que os pido un poco nos tenemos una persona de Madrid de bastante peso pues que os animéis a ver vale aplausos Gracias.